Ok, no sé si voy a lograr articular palabras y manos, pero vamos. ¿Cómo hago un cerebro? Cómo pensar las imágenes, ¿no? Y más que producirlas, que también, digamos, en eso se trabaja la antrovisual, más que producirlas es también pensar cómo se producen las imágenes, cómo se consumen, cómo se mueven en el mundo. Entonces, yo empecé, digamos, como a vincular antropología de imagen cuando hice mi tesis de grado, y era sobre grafito. Y cómo, en el caso de las personas que intervienen gráficamente en el espacio público, cómo construyen imágenes, pero al mismo tiempo cómo... también son como una imagen andante en la ciudad, ¿no? Y de alguna forma, la intervención del espacio no es solo gráfica, sino también física, por ejemplo, por medio de trayectos. Gracias. Gracias. Gracias.